En junio de 1964, el régimen castrista instauró el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos. Más de 5.000 prisioneros políticos confinados en el reclusorio nacional de Isla de Pinos fueron obligados a laborar en condiciones infrahumanas durante 14 horas diarias, 6 días a la semana. Cuando nos mandaron a trabajar, lo que hicimos trabajar en ese momento, mandaron a buscar a presidio tres refuerzos militares para obligarnos y regresaron tres camiones atestados de guardias bien armados con bayonetas caradas. Todos ellos ya venían planeados, hicieron una fila por ambos lados, que nosotros decimos esa fila cuando un guardia se mira al otro, el túnel del amor. Cada 48 pulgadas, cuatro pies, un guardia, frente a frente. Por ahí mismo nos dijeron que nos condujéramos, empezaron las patadas, los curatazos y saltamos la cerca y rápidamente nos sumergíamos en un agua espesa y negra. Ya nos empezamos a dar cuenta que estábamos en la famosa mojonera, la laguna de saneamiento o de aguas albañales, que es lo que se hacía antes para cuando había un gran conglomerado y no había alcantarillado ni otras cosas donde botar toda esa serie de aguas usaba. Y esa laguna se había hecho cuando se construyó el presidio, en el 1928. Tenía cuando nosotros llegamos allí, 30 y pico de años de uso, de concentración, de excrementos, de aguas negras y de bacterias añejas en su contenido. Bueno, en esas condiciones de bayonetazo, de ofensas, la ofensa era la más grande que se nos podían decir. El pelo de nosotros parecía un pelo conchambroso, como si fuera una pasa de más o menos siete meses sin lavarnos la cabeza, la cara de nosotros negra, 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 a veces con las partículas negras apegadas al rostro nuestro, en los labios nuestros, y así tuvimos, casi eran las siete menos cuatro de la noche, considero yo, porque ya el sol se estaba escondiendo en la rajita del horizonte, cuando nos sacaron. A la circular llegamos de noche, de noche ya llegamos a la circular. Y me recuerdo que cuando nosotros llegamos se corrían, que es donde estábamos nosotros, nada más que entramos, corrieron todo el mundo, pero no sabían cuál había sido el destino. Y al lado mío había uno, que eso sí me recuerdo, y me emociona, que fue a socorrer al amigo, y el amigo le dijo, no me toques, échate para atrás, que huelo a fosa, abajo de fosa. Y lo cogió por el brazo y le dijo, mi amigo, usted huele a dignidad, denme un abrazo. Y se lo llevó. En marzo de 1967, la dictadura decide trasladar a los miles de prisioneros políticos que se encontraban en el reclusorio nacional de Isla de Pinos, y confinarlos en decenas de nuevas prisiones que habían sido construidas a lo largo y ancho de la isla. El castrista siempre le ha negado la condición de prisionero político a los reos de conciencia cubanos. Fuimos trasladados de Isla de Pinos a las distintas provincias, y a mí me tocó ir hacia Huica, próximo a mi pueblo, prisión que íbamos a estrenar. Nunca nadie había estado en ella. Al llegar, fuimos obligados a quitarnos los uniformes amarillos para poner los uniformes azules de los presos comunes. Un grupo de nosotros se negó a aceptar ese tipo de medidas y entró en función un grupo de Yoka del Ministerio del Interior para poner en práctica para los que habían sido entrenados. Nos agarraron, nos maniataron, pie y mano a la espalda, como se amarra a los cerdos para inmovilizarlo, y nos tiraron a los baños. De ahí, tres horas después, nos llevaron a las cerdas de castigo. Fundamentalmente a las 19 y las 20, que eran cajones de concreto, de seis pies de ancho por cinco pies de largo por cinco o ocho de altos. O sea, yo no cabía de pie allí. Fuimos hacinados doce por celda. Ya comprenderán que siendo hermética, con una plancha en la puerta, pues respirar era prácticamente imposible. Allí permanecimos por tres días, a cabo de los cuales quedé solo en la celda 20. En esa celda 20 permanecí durante los próximos seis meses. O sea, medio año, trancado solo, totalmente desnudo, sin media, sin calzoncillos, sin nada. Los dos y medio meses primero, no me permitieron bañarme, no tenía dónde tampoco. Y tenía que tomar agua del tubo que descargaba directamente sobre el baño turco, que es un hueco que hay en el suelo. Venían una vez al mes y me rapaban la cabeza. Sin embargo, no me cortaban ni la patilla ni el bigote para que tuviera que tener patilla y bigote como si fuera un rebelde, entre comillas, comunista. Esta aventura en aquella celda culminó cuando un grupo de guardias vinieron a tratar de que aceptara la ropa azul de todas las formas y a negarme. Pues comenzaron a golpearme. Afortunadamente me dieron con un candado chino en la punta de una cadena, en la cabeza, y perdí la conciencia, no sentí el resto. Desperté en la dirección del penal, como es lógico, vestido de azul y amarrado a los pies y las manos a la espalda. Durante sus casi 50 años en el poder, el régimen Castro comunista ha empleado los más crueles e inhumanos métodos de torturas. Decenas de prisioneros políticos cubanos han sido víctimas del denominado tratamiento psiquiátrico intensivo, comúnmente conocido como electroshocks o corrientazos eléctricos. Las salas Carbó Serviá, Córdoba y Castellanos, del Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, fueron testigos de estas criminales prácticas. A mí me dieron, en tres meses, 20 electroshocks. 20 electroshocks. Yo te digo que los electroshocks me hicieron mucho daño, porque dicen las muchachitas, yo te digo, muchachitas eran las compañeras presas, de las cambradas mayormente, que yo caía allí en el pabellón. No conocía a nadie, no sabía quién era, y me pasaba el día con una muñeca de trapo en las manos. Lo más que yo sufrí de los electroshocks era el tiempo, o sea, cuando ellos me llevaban a ver a los hermanos presos cuando les daban los electroshocks, como a mí. A mí me lo dieron de castigo. A ellos se los... En el salón que yo estaba, era castigo para todos. Ellos eran amarrados con cadenas, a veces a tubos arriba, con las manos cruzadas, los pies y las cadenas. Los mojaban con agua, con orines. Entonces, al aplicarles los electrodos, era mucho más fuerte. Entonces, esa tortura de oír esos gritos, porque se grita, yo tengo que haber gritado también, se grita. Y esas luces, yo creo que a mí me hicieron mucho más daño que los mismos electroshocks que me dieron a mí. Y los electroshocks que me dieron, es lo que te digo, cuando me tiraba en el piso, ya mojada con orines, o con no fuera, como se lo habían dado a ellos, y ya me aplicaban los electrodos, yo sí sé que me los ponían aquí abajo, cerca de la vagina, me los ponían aquí, en los senos, y aquí. Porque eso sí lo veía, que por más que batallaba, no podía con ellos. Porque eran, inclusive utilizaban locos, para que te aguantaran, y locos, para que los ayudaran. Y siempre con la cara, tapada. Ya llega un momento que no, no piensas nada. Cuando yo después salí, yo me metí, o pasaba, hace casi cinco o seis meses, sin poder comer. Porque al electroshock, hay que poner un aislante, o debe ponerse. Ni a ellos, ni a mí. Entonces la lengua mía, la boca mía, dicen ellas que está destrozada. Yo te hablo de ellas, porque son las muchachitas. Ellas me daban cucharadas de leche, cucharadas de caldo, porque yo no podía comer. Y loca. Loca, que dice que a veces, no se me podían arrimar. Sin el socialismo, Cuba no sería un país, en el que durante 42 años, no se ha conocido la represión, ni la brutalidad policial. Estos tratamientos por estímulos eléctricos, modifican el funcionamiento del sistema nervioso central. El régimen castrista ha empleado durante años, dichas prácticas, como método de tortura, para intentar extraer de las víctimas, información, o simplemente, para desajustarlas emocionalmente. La prisión provincial de La Habana, conocida popularmente como, Combinado del Este, es otro de los centros penales, donde se practican estas torturas. Caí preso en los primeros días de 1981. Me llevaron enseguida a la cabaña. Después de entonces, me tuvieron allí como casi un mes, y me trasladaron al piso 3, el piso 3 del Combinado del Este. Me llevaron al hospital, porque estaba muy excitado, decían ellos junto con 7, muchachos más que estaban, hombres que estaban ahí. Estando en el hospital, dice una psicóloga, psicóloga, la psiquiatra no había llegado, pero estaban esperándola. Vendría en una semana o dos, que me habían, me era conveniente para tranquilizarme, darme el electrochoque. Porque el electrochoque me iba a poner tranquilito. Ese mismo día hicieron así, me pusieron en una fila, éramos 7, en una colchoneta en el piso. Los electrochoques me dijeron un médico, que hay el trímulo suave y fuerte. No sé si me dieron el fuerte, me parece que sí, porque yo quedé, en cuanto empezaron, un día sí, un día no, esos electrochoques, que yo no recuerdo ni el electrocaligrama, no sé si me lo dieron, porque la memoria se me ha ido, un poco de esa época. Pero recuerdo que me acostaban, me ponían unos electrodos en la cabeza, y en el momento que lo ponían, decía, muerde. O sea, que no era con anestesia, era sin anestesia. Y esa colchoneta estaba toda meada, corregida, que horrible, porque eso, a veces cuando te dan el electrodo, te olina, te para, lo desvinda. Y entonces así fuimos, de hoy en día, hace una edad, durante siete, el electrochoque. Y así me, yo me di cuenta, que cuando yo despertaba, en la cama, yo tenía el día entero, un estado, por eso yo pienso, que era el electrochoque fuerte, porque yo estaba ido, de la realidad. El tiempo, el espacio, se me estaban, estaban, que no coordinaba, las cosas que hacían. Perdía la hora de la comida, cuando llegaba, se me quedaba, el plato de comida, sin comer. Me he quedado, con una cosa, que todavía, yo tengo, que es que, me despierto, con un estado de angustia, y no tengo, reconocimiento, de mi identidad. Fue a partir, de esos electrochoques, que ahí me dio. O sea, no me conozco, sea los pocos segundos, que soy un ser humano, y que soy yo, pero el nombre, es el que no me viene, ni mi nombre, ni el lugar en que estoy, hasta que me doy cuenta, que estoy en mi casa. Y que desperté, y yo voy a iniciar un nuevo día. Varias decenas, de prisioneros políticos, dejaron sus vidas, en las cárceles cubanas, víctimas de la represión, de los carceleros del régimen. Otros, aunque corrieron mejor suerte, fueron mutilados, y guardan en sus cuerpos, las imborrables huellas, de los tratos, crueles e inhumanos, recibidos. En el patio de la cabaña, en el año 1975, yendo a almorzar, al comedor, nos paran, y nos dicen, que teníamos que ir en fila, cosa que nosotros, nunca hacíamos. Todo eso, era preparado, para agredirnos. Al decirle, que nosotros, nunca salíamos, íbamos en fila al comedor, porque no era necesario, era un tramo, unos 40 o 50 metros, un militar, de apellido Borroto, me dijo a mí, póngase en fila, yo le dije, nosotros no nos acostumbramos, a ir en fila, al comedor. Eso fue lo único, que, lo único, palabra que me diaron, entre él y yo. En ese momento, yo lo miro, porque se me queda, frente a mí, y coge el machete, un machete, tenía en la mano, porque ya ellos, venían preparados, para darnos, y, en ese momento, nos empiezan a dar, planazos a todos, por la espalda, y por donde, y cuando yo, veo a ese militar, que viene hacia, hacia mí, me está dando, planazos por la espalda, pero no, cuando viene de frente, yo me doy cuenta, que quiere, atacarme, y cuando yo lo miro, coge el machete, me meto un machetazo, yo me protejo, porque me tiene, y tiene machetazo, por el cuello, porque me tira por aquí arriba, le pongo la mano así, y me tumbó ese dedo, que yo no me di cuenta, porque era tan rápido, el machetazo, que yo no me di cuenta, de que había perdido un dedo, entonces, ve yo, que me tiró un machetazo, me iba a tirar el segundo, me protegí la cabeza, y entonces, me dio otro machetazo, por aquí, por esta mano, que me la ha dejado, así, esa mano, yo no puedo cerrar los dedos, de machetazo, como yo, y esta otra, se perdió el dedo este, y este dedo, ha quedado en estas condiciones.